Bueno, ya que tenemos un conocimiento acerca del funcionamiento de un servicio SOAP a movilio nivel, por lo menos lo básico, vamos a empezar con nuestro proyecto. Aquí tengo un proyecto Maven, bastante sencillo, no tengo nada, simplemente está la arquitectura, el arquetipo, un proyecto Maven con sus carpetas CRC Main y el test, nada más. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a agregar las librerías necesarias para poder usar Serenity. ¿Listo? Entonces voy a copiar y pegar las que tengo acá. Y lo básico acá es que, bueno, tenemos el core de Serenity, el JUnit que vamos a usar como runner, Screenplay, esta WebDriver la podemos volar porque en ningún momento vamos a usar ningún WebDriver, y esta que es la que sí vamos a usar bastante y que es el Screenplay REST. ¿Listo? Y claramente, para el soporte para Cucumber, he integrado con Serenity. Y acá me acabo de dar cuenta, ok, no, ese es Serenity JUnit y acá está JUnit como tal. Y estas dos librerías para hacer ciones, Hancrest y Hancrest J. ¿Listo? Y algunos plugins, algunas configuraciones necesarias para, por ejemplo, la idea es que podamos correr los test en forma de integración, para que cuando falle no importe, sino que siga ejecutando los demás test para obtener al final el resultado de una ejecución como un todo. ¿Listo? Vamos a empezar con una clase sencilla. Acá, vamos a crearnos una nueva clase Java. Si se no son de Intelligent, que es lo más recomendable, asegúrense de acá, venir acá a Maven. Si no lo tienen, si no tienen esa ventanita, lo que es acá en Vue. ¿Listo? Y acá, se pueden dar cuenta que, fíjense de que no tengan ningún error acá. Aquí podemos ver que las dependencias fueron descargadas. Si no, simplemente refresca para que haga la reimportación y la descarga de las dependencias para que puedan trabajar. ¿Listo? Bueno, vamos acá a crear una nueva clase. Vamos a ver, primero poner esto en un modo más chévere. Presentation. ¿Listo? Vamos acá. Vamos a crear una nueva clase. Que sea... ¿Listo? Y vamos a añadir simplemente... Vamos a anotar esta clase para especificarle el runner. Entonces vamos a añadir la anotación. Run with... A ver, esta es esta. Se dan cuenta que esta es de JUnit. Y le va a especificar cuál runner yo quiero. Yo quiero el de... SerenityRunner. Vamos a ver, esta es acá. Punto. Pues... O sea, que este man para la ejecución va a usar el SerenityRunner como tal. ¿Listo? Voy a crear acá... Un nuevo método de prueba que se llame... DoNumbers. Y vamos a anotar este método con la anotación test de JUnit. ¿Listo? Ahora bien, vamos a poner... Vamos a hacer lo que les digo. A mí siempre me gusta empezar con MVPs. Los MVPs que generalmente hago son, como ellos saben, el mínimo producto viable. Algo como una prueba de concepto donde quiero ver cómo funcionan las cosas. Si os habéis dado cuenta en el anterior video, me gusta empezar de esta manera. Hacerlo estructural. Bastante... No usar ningún patrón ni nada. Y después comenzar a transformar el código para que podamos apreciar las diferencias entre un código aplicándole diferentes patrones y cosas buenas prácticas. Y uno que no lo tiene. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar con algo muy sencillo. Va a crear acá una variable que sea la URL. ¿Listo? ¿Listo? Y vamos a poner... O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Ahora dicho, vamos a transformar ese primer test que ya estamos construyendo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con su API. Ese va a ser nuestro reto en esta parte. Entonces, el base va a ser hasta acá. Es como el host como tal. Y vamos a definir el path. Tenemos el path. Ahora bien. Yo les decía que teníamos que poner dos cosas súper importantes simplemente para poder consumir el servicio. Y es los headers. Eso es lo más importante acá. ¿Listo? Entonces vamos a crear un hashmap. Tenemos como tal el mapita. Vamos a agregarle las cosas importantes que necesitamos. Entonces, la primera llave. El content type. Es súper importante. Y aquí podemos guiarnos del content type que usamos acá. Entonces podemos copiar esto de acá. Y pegarle algo acá. Eso. Ahora vamos a añadir el otro. Y va a ser el subAction. Es este de acá. Y la intención que debería ser esta. Ahora bien. Vamos a meterle un actor acá. Vamos a hacer un actor y tales. Entonces vamos a hacer actor. Ese actor va a tener la habilidad. Vamos a darle una habilidad. El man puede llamar una API. ¿Listo? Ahora bien. Vamos a decir que ese man. Ese actor. Julian. Va a llamar. Va a hacer un post. ¿Listo? Porque el man ya tiene la habilidad. Toda la vuelta. Entonces el man ya puede hacer un post. ¿Listo? Vamos a decir post. Y fíjense. De llamar la interacción de screenplay. ¿Listo? De Serenity. ¿A dónde va a ser ese post? Pues al recurso. Que está acá. Que es este pad que tenemos. Podemos usar resource más bien. Para que sigamos las mismas convenciones de nombres que usa Serenity. Y queda más elegante. ¿Listo o no? Resource. Papa. Y acá. Hacemos resource. ¿Listo? Ahora bien. El man. Tiene que especificar ciertas cosas. ¿Listo? Todas las especificaciones de headers, body. Lo vamos a hacer a través de un REST Query Function. Entonces por eso decimos width. Y aquí decimos, pasamos una function. Y decimos, right, punto. Ok. Headers. ¿Cuáles headers son ustedes? Acá hay varios. Acá podemos ver uno donde recibe un tipado como tal de headers. Pero aquí podemos mandar un mapa. Que sea este mapa acá llamado headers. Entonces ya estamos pasando los headers. Y además podemos especificar un body. ¿Listo? Aquí vamos a hacer algo, como les decía, medio quemado. No tan elegante. Vamos a hacer algo sencillo. Y es que me voy a copiar toda esta vaina. Pum. ¿Sí o no? Sin mente. Y ustedes dirán, uy, no haga eso. Pues sí lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Vamos a empezar con algo sencillo. Porque finalmente mi idea es que podamos transformar esto, como siempre lo he dicho en otros videos, como he mostrado, a través de modelos, clases Java o Poyos, que podamos manipular como tal los requests y las respuestas como objetos. Eso es lo más chévere que uno puede hacer. ¿Listo? Vale. Listo. Ahí enviamos a este man. Quizá no está compilando. Y ponemos el punticoma. Y listo. Vamos enviando esto. Vamos consumiendo. Ahora bien, vamos a tratar de capturar esa... Después de la petición, vamos a traernos la última respuesta. A ver, la response. A ver, punto, sí, punto, answer by. ¿Por quién va a ser? Esa pregunta aquí no la va a responder el actor. Y le vamos a decir que nos devuelva esto como... A ver si esto tiene un asStream de pronto. AsStream. Ok. Listo. Y lo que voy a hacer es que simplemente voy a imprimir esto por ahora. Y listo. Sencillo, ¿no? Entonces, estamos haciendo una petición post simplemente a un endpoint con unas cabeceras donde especificamos el catálogo que quiero consumir de todos esos servicios que me expone como tal esta API. Sí, como esta API. Y ya. Y lo consumo, le envío la petición y vamos a ver. O sea que después de haber llamado a ese servicio, le vamos a obtener... Decirle imprimir algo como este. Esta es nuestra primera meta. Lograr obtener esa respuesta. ¿Listo? Entonces, hagámosle, echámosle candela a esta vaina porque... Bueno, ahí ya envío la petición. Y... Pin, pin, pin. Acá tenemos la respuesta. Si se dan vuelta. Boom. Resultados igual a 3. Es decir que... Podemos lograr llamar nuestro servicio. Pero además, tenemos... Nuestro reporte HTML por acá. Ah, ok. No. A la mía. Como estoy corriendo directamente desde acá. Digamos que el verify como tal nos está ejecutando. Que es el que finalmente agarra todas las vainas y genera el reporte. O sea, agarra todos los resultados y genera el reporte. Entonces... Nada, lo vamos a hacer a mano. Simplemente decir es serenity. Llame el aggregate. Aquí ya podemos ver como tal el resultado. Vamos a test results. Vemos acá la vainita. Y podemos ver el llamado. El post al recurso tal. Toda la hora es completa. Y lo bueno es que podemos también ver... La acción. El content type. La respuesta. No, dicho todo lo que haremos anteriormente. Acá. Y aquí podemos ver la respuesta también. De lo que tuvimos.